Le digo que la voy a recibir en su momento, que estamos haciendo nuestro trabajo. Hay un plan de buscar a desaparecidos. Todo el gobierno estamos trabajando en eso. Ya hemos encontrado a miles de desaparecidos. Acabamos de informar hace… ¿Pero cuándo informamos? El lunes. El lunes. Y hemos encontrado alrededor de 20 mil. Pero como hay temporada política electoral, no queremos ni tocar el tema ni que nos usen. Porque ya ven cómo son los conservadores. Se vuelven feministas, se vuelven defensores de los derechos humanos, se vuelven ambientalistas. De acuerdo a lo que les conviene, ¿no? Todo mundo sabe.